Para repasar, por ejemplo, una que me gusta es Hay de todas, vale Estoy cansado De que llegue siempre tarde Subete omitido yo, el resto es Sintasma verbal, predicado verbal, no, predicado nominal Porque tiene el verbo ser, estar o parecer Cansado de que siempre llegue tarde, todo esto Es un sintasma adjetival Que hace función de atributo Y luego, que llegue siempre tarde Como os he dicho Tenéis que sustituirlo para ver lo que es Estoy cansado De eso Si se puede sustituir por eso es que es Sustantiva Proposición subordinada sustantiva Que junto con el de, yo lo voy a poner junto Hace función de complemento del adjetivo De este adjetivo que tiene al lado Y hay que analizar la subordinada Que es el nexo, la sustantiva no tiene función Tú, sujeto omitido Llegué siempre tarde Sintasma verbal, predicado verbal Llegué es el verbo Siempre de tiempo Tarde de tiempo Esto también puede ser de frecuencia Siempre, nunca Entonces la sustantiva Como ya he explicado Varias veces Eso, varias oraciones La subordinada se puede sustituir por eso Y puede hacer una función que hace cualquier sintasma nominal Tiempo de frecuencia Alguien se lo ha inventado ¿Borro? Sí, sí, sí Bueno Sí, sí Sí, sí Lo aprendí en memoria Es que no hay otro ¿Bação? Llegué El árbol que compramos ayer en Aranjuez se secó esta madrugada. Y otra, para que veáis la diferencia, le expliqué el lugar. ¿Dónde estaba el tesoro? ¿Dónde está el tesoro? Predicado verbal, predicado verbal. Para no liarla mucho, se secó esta madrugada, sintagma nominal de tiempo. Y ahora dentro, ¿qué se puede estudiar por el cual? El árbol, el cual compramos ayer, por tanto esto es una proposición subordinada adjetiva y como siempre hace función de complemento del nombre. Nosotros es el sujeto mitido de la subordinada. Y como siempre, como os digo que hagáis, hay que escribir la subordinada con el antecedente, que es la palabra que sustituye el nexo sustituido. Compramos un árbol ayer en Aranjuez. Un árbol es la subordinada que tiene función de complemento directo. Por tanto, el pronombre de relativo que aquí tiene función de complemento directo. Compramos un árbol ayer de tiempo en Aranjuez, de lugar. ¿Por qué he puesto el explique el lugar donde estaba el tesoro? Porque el donde hemos dicho que es de las verbiales, pero cuando se puede sustituir, yo sujeto mitido. Le expliqué el lugar donde estaba el tesoro. Lee a él, indirecto. Que hoy expliqué el lugar donde estaba el tesoro. Se lo expliqué. ¿Dónde estaba el tesoro una subordinada? ¿De qué tipo? No. No, porque se puede sustituir por el cual. El lugar en el cual estaba el tesoro. Adjetiva complemento en nombre. Si tú llegara a tu casa y te lo estudiara, te lo memorizara, hiciera ejemplo, y quisieras aprendértelo, me lo dirías bien. Muy bien. Muy bien. Que no lo he explicado yo. Ya está, ya está. No lo habré explicado. Venga. Sustituyo esto por el antecedente. El donde sustituyo al lugar. Entonces, si lo sustituyo sería el tesoro estaba en ese lugar. Entonces, en el tesoro estaba en ese lugar, en ese lugar sería del lugar. Esto se llama adverbio de relativo. Comprojeto desde el lugar. Estaba el tesoro sujeto, estaba el verbo. Aquí el verbo estar no es copulativo, es predicativo porque significa se encuentra ahí. Es complemento de sustancia de lugar, pero no es adverbial de lugar. Gracias. 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 Copia los ejercicios antes de que te vea el profesor. copia tú los ejercicios. Tú sujeto omitido. También veo que tiene muchos problemas cuando el verbo está en imperativo. los ejercicios sintagma nominal complemento directo. Antes de que te vea el profesor. Proposición subordinada pervial propia de tiempo. ¿Por qué propia? Después de instituir copia los verbos entonces. Complemento de sustancial de tiempo. Temporal. Antes de que vamos a poner que es el nexo te vea, vea el verbo, el profesor sujeto y te vea a ti directo. ¡Hala! Yo me pondría a practicar, me pondría a repasar la teoría, memorizar la teoría y luego haría todo lo demás. ¿Tenéis dudas? Me la tenéis que escribir en un papelito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias le heen!